¡Soy Sánchez Gras! Oye, este es el programa que estabas esperando. Comenzó a toda velocidad y se topó con el Congreso. En su primer mes en el poder, Joe Biden ha firmado enloquecidamente. Tiene un récord de decretos y ha tenido que asumir que no será fácil aprobar sus planes más ambiciosos. Biden cumple un mes y algo en la Casa Blanca con un récord bajo el brazo. Es el presidente que ha emitido más órdenes ejecutivas en la historia moderna de los Estados Unidos. ¡Oh, guau! La mayoría de esos decretos a los que se suman otra veintena de medidas unilaterales les suena unilaterales. Se concentraron en los primeros 10 días de mandato de Biden que quiso actuar de forma fulgurante para frenar en seco muchas prioridades de su predecesor Donald Trump y girar el timón del gobierno hacia políticas supuestamente más progresistas. Antes de su llegada al poder el 20 de enero los asesores de Biden estudiaron los 100 primeros días de Roosevelt como modelo a seguir. Pero hay una gran diferencia entre el Washington de hoy y el que acogió a Roosevelt en la década de 1930. Hay una gran diferencia. Él firmó 15 leyes en sus tres primeros meses para sacar al país de la gran depresión. Ahora tenemos la alegría de que cuando Biden firma en torno a la cadena de suministros al menos explica lo que firma porque la mayoría de la gente ni sabe qué rayo ha firmado. Esto era, vaya, algo inédito. No sabíamos bien de qué se trataba. El hombre firma, 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 firma. Es la primera vez que sale a explicar lo que firma. Ah, que tú entiendas o no lo que él explica. No, no, ya eso es otra película. Eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a ver. Aquí nos dice algo. Evidencia. Biden. El ordenador que estoy en el que signó dos cosas. Primero, el ordenador es un revueño de cuatro productos vitales. Semiconductor. Uno, minerales y materiales como la tierra rara, que son usados a hacer todo desde el estil a los aerosolos. Tres, farmacéuticos y sus ingredientes. para baterías avanzadas como las que usan vehículos eléctricos. Tierras raras para fabricar aviones. Oye, esta orden era importantísima. El que no lo entendió, que matricule en la Universidad Minería, que se haga geólogo, a ver qué nos quiso decir entre otoño e invierno. Pero, aunque sus asesores quieran, Biden no puede jugar a ser Roosevelt. A Roosevelt no lo vimos, pero según lo que nos cuentan y lo que está escrito, era al menos más carismático que Biden. Y factuidades aparte, Roosevelt gobernó con mayorías demócratas, demócratas enormes en el Congreso e incluso tuvo algo de apoyo entre la minoría republicana. Biden tiene las mayorías más estrechas que ojos humanos hayan visto. Y es improbable que casi ningún republicano vote por sus políticas. Mira, había que decirlo y se dijo, eso nos lleva por un camino en el que Biden tendrá mejores perspectivas de aprobar los puntos de su agenda que generan consenso en el país. Esos puntos, sí, porque todo el mundo los quiere. Esos puntos son el paquete de rescate económico, la limosna más cacareada en el planeta Tierra. Había que decirlo. Y se dijo que los que perciben como más progresistas también el tema de la reforma migratoria, bueno, bueno, vamos a discutirlo, y otros temas sociales, esos que involucran a todo el mundo. Pero en apenas un mes la polarización en el Congreso ha obligado al gobierno de Biden a aceptar ya desengañados en apenas 30 días que muchos cambios no llegarán. Otros no llegarán tan rápido como les gustaría que lleguen. La fiesta se comienza a aguar ahora mismo para los que cantaron victoria antes de tiempo. ¿Recuerdan ustedes a aquella mujer optimista que pusimos aquí en el programa? Una migrante que ya veía inmediatamente todo el problema resuelto. Yo la bauticé como la migrante feliz. Pónmela ahí. Porque mucha gente pues ha sido deportada el año pasado y todo este tiempo y pues ha sido un poco bastante difícil. Se te acabó la fiesta muy pronto mi vida. No es como creíamos. La supuesta política migratoria justa y humanitaria del presidente Joe Biden ya ha sufrido su primer revés judicial en Texas donde se ha determinado que por tiempo indefinido y a nivel nacional la suspensión por 100 días de las deportaciones decretada por el mandatario demócrata bueno se fue por el tragante se fue por el tragante eso no va a ningún lado lo han parado mucha gente dolida con esto como ahora es tan importante la narrativa el relato para definir las posturas políticas te dejo ver cómo se cuenta evidencia póngamelo aquí ni una semana después del inicio de la moratoria que suspende algunas deportaciones por 100 días un juez federal en Texas ya le prohibió a la administración Biden el cumplimiento de dicha medida las pedradas empiezan para la administración Biden en estas en estas propuestas que trae él más que nada migratorias sabemos que hay muchos estados que están en contra de la migración Texas es uno de ellos lo que no dicen estos informadores que no contrastan lo que no dice la media es que puede gustarte o no puede ser injusto o no pero este juez en Texas se apoya en lo indicado por el departamento de seguridad nacional le suena el departamento de seguridad nacional divulgó las nuevas prioridades temporarias para las deportaciones mientras el gobierno de Biden esté reevaluando toda la política migratoria de su predecesor entre los deportados según el departamento de seguridad nacional estarán en estas prioridades individuos que representen un peligro para la seguridad nacional personas que hayan cometido crímenes y que sean una amenaza para la seguridad pública o que estén asociados con pandillas criminales así como aquellos inmigrantes que acaben de cruzar ilegalmente la frontera de eso se trata esencialmente entiende el juez que ha sido satanizado él entendió que regular las deportaciones injustas no es lo mismo que detener las deportaciones necesarias si son criminales asesinos un peligro para la seguridad nacional y para la seguridad pública quien los quiere en que país nadie el juez determina en base a un dictamen a una sugerencia del departamento de seguridad nacional vamos a armar politiquería también con el departamento de seguridad nacional padre celestial derrama tu misericordia y cálmalos que todo no es consigna todo no es carnaval se va a revaluar la política migratoria se ajustará y cuando se ajuste se tomarán las determinaciones que haya que tomar y que son muy necesarias mientras tanto la delincuencia no puede quedar impune mientras tanto en los estados la gente tiene que sentirse tranquila al salir a las calles porque esto es un récord de seguridad pública esto es esencial es un juez y el proceso va en marcha es doloroso en cuanto al avance que habían conseguido otros es justo y necesario cuando tiene peso de ley pongamos la balanza y determinemos que le conviene a cada quien mientras tanto amanecerá y veremos y y y y y y y